Las reformas estructurales que promueve la administración del presidente Enrique Peña Nieto representan una revolución pacífica que permitirá impulsar los grandes cambios que México requiere, aseguró el secretario de Zagarpa, Enrique Martínez y Martínez. Durante la inauguración del tercer y último foro de reglas de operación más sencillas, más accesibles y más eficientes, el titular de la Zagarpa subrayó que con sensibilidad y voluntad política, el presidente de la República está marcando la pauta de las transformaciones en nuestro país. Recordó que el pasado 6 de noviembre, el presidente Peña Nieto se comprometió a que la próxima gran reforma que vendrá será la del campo, impulsando la participación democrática de todos los actores del sector. El proceso de consulta sobre las reglas de operación es un ejercicio democrático, responsable e inteligente. Este es el tercer foro regional que se organiza para la revisión de las reglas de operación de la Zagarpa y participan legisladores, productores y líderes de organizaciones. Por su parte, el gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aseguró que el campo es la solución a muchos problemas del país y que por eso es de vital importancia impulsar políticas públicas innovadoras.